Sí, aquí tenemos que asumir una corresponsabilidad. Y me quedo también con las palabras de mi colega Roy Ventura. Aquí hay una responsabilidad tanto del Ejecutivo como también de los gobiernos regionales, como bien lo manifestó mi colega Cleito Galván. Entonces, tenemos que hacer un sinceramiento. Veamos en casa cómo estamos de presupuesto. El gobierno regional de aquí, de Cerro de Pasco, tiene un presupuesto de 556 millones. Y hasta la fecha sólo ha ejecutado ni el 15%. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigir más presupuestos, señores? Debería estar a un promedio 30%. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que pasa. Y esperemos de verdad que puedan ellos cumplir la meta y puedan hacer las gestiones respectivas. Pero tampoco no podemos dejar de lado la responsabilidad que tiene cada ministerio. Pero sí tenemos que también cumplir con el presupuesto. ¿Qué hacemos pidiendo más presupuestos si al final no ejecutamos lo que corresponde? En ese sentido, señores, hablemos con sinceridad. Y yo también saludo lo dicho por el vicegobernador. Definitivamente hubiéramos que ir a tener la presencia de los ministros. Hubiera sido algo honroso tener la presencia. Pero sí saludar que estén aquí los directores de línea nacional. De verdad, de esta manera, ellos demuestran al menos el compromiso de cada sector. Pero también hubiéramos querido tener la presencia, creo yo, del dueño de casa. Del gobernador regional, Pedro Ubaldo. Que creo que al menos la provincia merece el respeto de tener al gobernador. Así que ahí hay una llamada de atención también. Muy bien, señores. Yo les agradezco. En el momento en que quieran hablar, yo me acerco. Les agradezco. Doy por concluido el cierre de este evento. Muchas gracias. Por favor, voy a pedir que se pongan de bien nuestras distinguidas autoridades. Va a haber un acto de reconocimiento a nombre de la provincia de Daniel Alcides Carrión. Dejemos libre, por favor, dejemos libre el espacio. Distinguidas autoridades, por favor, aquí adelante para la entrega del reconocimiento. Van a bajar, por favor, bajan. Nos ubicamos bien. Bajemos, por favor, distinguidas autoridades, aquí. Pedimos a los miembros de la policía, por favor. Sí. Primero bajemos para la entrega del reconocimiento. Y de aquí la invitación cordial a toda la población que hoy nos acompaña. La audiencia descentralizada aquí en la provincia de Iyanahuanca. En realidad se han tratado muy temas importantes que sufre esta parte de la provincia. Pero esta audiencia también ha servido para escuchar a los diversos alcaldes distritales que conforman esta provincia, que son ocho alcaldes. Y en el caso tenemos uno de los grandes problemas que les ha preocupado a los alcaldes fue el tema de demarcación territorial. Un gran problema que sufre tanto 8 de diciembre como independencia que está ubicado en el distrito de Pauca. Justamente nos acompaña acá el presidente de la comisión de Pauca, el señor Gilberto Inocente, para que nos dé un poco alcance, señor Gilberto, sobre este gran problema. Y que ya el presidente de la comisión de descentralización, el señor Carlos Domínguez, ha anunciado que, me acompañan por favor, ha anunciado que él realizará una sesión donde se va a desarrollar un tema importante de lo que concierne a este problema. Señor Gilberto, comentamos de manera, por favor, muy rápida, de este gran problema que no es hace muchos años que viene ocurriendo. Buenas tardes, señorita. Es nada más para manifestarle, referente a la reunión convocada por el alcalde Luis Chombo Heredia, donde en uno de los puntos se ha tratado la demarcación o la cercenación de los 42.000 hectáreas que corresponde al distrito de Pauca. ¿Cuántos exactamente, de cuántas hectáreas estamos? Estamos hablando que fuimos al Senado un 24 de mayo de 1995, las 42.000 hectáreas de terreno que corresponde a Pauca, casi la totalidad, únicamente dejándonos un 30% de terrenos comunales y políticos. Pero siempre y cuando el pueblo de la zona alta de Pauca nunca fue consultado, nunca fue adherido, nunca fue firmado para la creación de la provincia de la Bricocha. Por lo contrario, nos han cercenado a espaldas de las atletas y a espaldas del pueblo. Bueno, lo que anunció el presidente de la Comisión de Descentralización, el congresista Carlos Domínguez, que va a convocar a una sesión en Lima donde va a convocar a todos los alcaldes distritales y ustedes darán a conocer realmente con documentos y poder solucionar a que estos terrenos, tanto de 8 de diciembre y de Independencia, puedan retornar a Paz. Bueno, saludamos en esa parte la versión del señor presidente, donde ha mencionado, ya hay una vez una tarea de todos nosotros para poder, como decíamos, reunirnos en la ciudad de Lima. Pero dentro de ello, como decíamos, ha manifestado también el alcalde de la ciudad de Pauca, donde dijo, no, estamos presentando un proyecto de ley. Saludamos el proyecto de ley, pero también tenemos otra gestión ya encaminada dos años atrás por la, por vía anexión, por red y limitación. Conforme conoce ya también esto de la provincia de Nicarrión, conoce desde el gobierno nacional de Pasco. Y lo que yo sí, bastante desde acá voy a, como decíamos, voy a cuestionar la propuesta de la PSM de Lima, donde en todo momento nos han entrampado, ¿no? Esperamos que en esta oportunidad los congresistas de Paz, que nos ayuden, pues no, este, a hacer todos los trabajos de gabinete para poder realizar todo el trabajo a favor de nuestro pueblo de 8 y 7, Inglaterra y Chira, entre otros parajes. Ok, muchísimas gracias señor. Bien, pues de esta manera nos dio a conocer diversos problemas. Uno de ellos que es la demarcación territorial. Asimismo, también se analizaron sobre el tema de las carreteras. Uno de los grandes problemas que en la actualidad enfrentan es la carretera donde se encuentra la carretera Yanahuanca-Ambo, donde hace dos meses no se concluye con la obra y ya se ha anunciado que a través con las gestiones de los congresistas esto se logrará a buen puerto. Nosotros vamos a ver, por favor, tratar de conversar con el congresista Clayton Galván, porque él ha anunciado también sobre este problema que viene ocurriendo en 8 de diciembre con independencia y que ha anunciado que ha presentado un proyecto de ley, el proyecto de ley 4211, en el que declara de atención y mitigación inmediata para que puedan reconsiderar esta demarcación y pueda retornar a PASCO, que actualmente, políticamente, tanto 8 de diciembre e independencia pertenecen a la región Huatco. También debemos señalar que, concerniente, que se ha presentado otro proyecto de ley y se espera que la comisión pueda verse en el pleno del Congreso sobre una iniciativa que se declara el Centro Poblado de Chinche. Es una iniciativa impulsada por el congresista Clayton Galván. Nosotros vamos a tratar de buscar más información referente a las declaraciones de los parlamentarios y ya volvemos, hacemos una breve pausa y retornamos. Muchas gracias por esa información a Cecilia Malpartida, quien se encuentra en esta localidad de Yanahuanca, en Cerro de PASCO, considerada la ciudad más alta del país, con 4.338 metros sobre el nivel del mar. Yanahuanca está menos, está 3.168. Pero lo importante es realmente los pedidos que están haciendo la gente y es sobre la demarcación territorial. Es por ello que el congresista presidente de la Comisión de Descentralización, Carlos Domínguez, con el congresista Clayton Galván, pues han dicho que acá en Lima se van a reunir con los alcaldes distritales, sino de Cerro de PASCO, para poder tratar de cierta forma este tema, poder ahondar en torno a estos reclamos y a estos pedidos que se suman a otros muchos más. Vamos nosotros a hacer una pausa, son 2 de la tarde con 40 minutos, y vamos a retornar con nuestra agenda parlamentaria. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Henry Jarman Guerra y soy director de planes y políticas aquí en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC. La ley es de reciente emisión, fue a principios de noviembre, nos da un plazo de 180 días para hacer ajustes en el reglamento, organizaciones y funciones de CONCITEC. Encuéntranos en Movistar, Claro TV, Vez Cable, Congreso Televisión. Vamos con nuestra compañera, asesina Valpartieta, nuevamente desde Llanahuanca, Cerro del Pajo. ¡Gracias! Gracias Mario, efectivamente acaba de culminar esta sesión descentralizada, Congresista, nos encontramos con Congresista Creighton, Albán y Congresista, hemos conocido y con las declaraciones de los diversos alcaldes distritales de los ocho distritos que conforman la provincia de Yanahuanca y uno de los grandes problemas, Congresista, y que realmente es de preocupación, es el posible deslizamiento del centro y que afectaría al centro poblado de Chongo. Ah, sí, bueno, yo presento un proyecto de ley para la reenviación de lo que viene a ser el pueblo de Chango, que pertenece a la provincia de Chacayá, es un cerro muy grande, ¿no?, que abarca casi tres kilómetros de longitud y por una altura casi de quinientos metros, del cual ya se ha abierto una greta. Esto en cualquier momento cae y se cierra el río y va a convertir en una tragedia tremenda todo lo que está en los pueblos más abajo, o río abajo. Por ello de que ya se han hecho las gestiones ante Indesis, Enepred, Ingeneta, todo para que hagan la evaluación y para un poco presionar, he presentado un proyecto de ley de interés nacional para que se haga la remediación inmediata por tratarse de una emergencia. Congresista, hay estudios ya que declaran esto en el estado de emergencia, que realmente le compete al Ejecutivo, pero el esfuerzo en el caso que les compete a ustedes como parlamentarios es hacer una o realizar un proyecto declarativo para que de cierta manera pueden llamar atención a los... Sí, la intención es esa. Se ha avanzado la gestión correspondiente ante el Poder Ejecutivo, ya se tiene conocimiento, lo han declarado en alto riesgo a Changu, entonces estamos presentando este proyecto con la finalidad de que llame la atención al Ejecutivo y pueda intervenir una vez. Y si más adelante pasa algo, como se ha previsto, ya hay responsabilidad del Ejecutivo. Ahora hemos visto como otro resultado también de ustedes a través del proyecto de ley de declarar el Centro Poblado de Chinche, que ya creo fue aprobado en la Comisión de Centralización y se espera, ¿no? Que puedan poner a gente de... Sí, pero la creación de un nuevo distrito aquí en Daniel Carrión, un pueblo que ha venido luchando hace mucho tiempo para buscar su distritalización y creo que se merece porque tiene todas las comunidades, tiene todas las facilidades y reúne también pues los requisitos correspondientes, ¿no? Entonces ya tiene su dictamen correspondiente y esperamos que ahora le he pedido al presidente para que esto pueda ingresar al Pleno y sea aceptado por el Pleno. Ahora, congresista, también es bueno un poco el análisis que no es solamente responsabilidad tanto del Ejecutivo, en el caso de la ejecución tal vez con iniciativas del Congreso, también es de los alcaldes, en el caso usted ha señalado la ejecución de presupuesto. ¿Cómo es posible que el gobierno regional, teniendo un presupuesto de 556 millones y en la actualidad solamente tiene una ejecución del 15 por ciento? Bueno, el avance financiero no es criticable porque está a tres meses, pero lo que sí me preocupa es de que cuando se declara en emergencia la región de Pasco, hay un presupuesto, o la ley lo dice, de que usted puede agarrar el 10 por ciento de su PIA para su emergencia. Se ha dicho, ha dicho mi alcalde de Pauca, ha dicho el alcalde de la provincia, Daniel Carrión, que hay una carretera que está interrumpida, se ha llevado a la plataforma casi de 150 metros. Yo no sé cuánto puede costar esa plataforma, pero si yo tengo en caja y el Estado me está autorizando para utilizar el 10 por ciento de mi presupuesto, ¿por qué no lo ejecuto? Y soluciono el problema, porque acá se crea como un malestar y todos quieren ir al Ministerio de Economía a Lima o al Ministerio de Transportes a pedir plata, plata, plata. Por eso cuando llegan a Lima y ven su presupuesto y pero usted tiene plata, entonces los alcaldes y los alcaldes y los alcaldes ya vuelven pues tristes, ¿no? Entonces lo que se quiere es que sean ejecutivos. Igual hablan casi todos de necesidad, de saneamiento, carretera, pero cuando pides proyectos, los proyectos no están evaluados, están mal hechos, entonces eso ha retrasado mucho mi región de Pasco. Ahora por eso he salido muy, como exalcalde, he salido muy enfático para ayudarlos a ellos para que puedan, digamos, este, tener la facilidad y la viabilidad y lograr presupuesto. Bueno, el presidente de la comisión de descentralización, el congresista Carlos Domínguez, anunció que realizará una mesa técnica para ver la situación de demarcación territorial de 8 de diciembre y también de independencia que hace muchos años, congresista, eso se viene trabajando, pero en realidad no hay razón. Es muy lamentable lo que ha pasado aquí con mi provincia de Encarreón y especialmente con el 7 de Paucar. Son 42 mil hectáreas que, sin inconsultamente, se han llevado y ahora pertenece a otra región, a otra provincia. Entonces ellos están luchando ya desde el año 95 para la recuperación, no se pudo, por ello me he visto en la obligación de presentar una ley para la modificación de la ley de creación de la provincia de la Uricocha y que su artículo tercero reconozca pues las tierras que pertenecen a ellos y lo que no pertenecen a ellos se devuelva, en este caso, a la provincia. Muchísimas gracias, congresista. De esta manera, fueron las declaraciones del congresista Clayton Galván, quien estuvo presente en esta sesión descentralizada y también acompañó al congresista Carlos Domingos y Roy Ventura, la congresista Lisbeth Robles y el congresista Yuyes. Importante audiencia donde se pudo conocer problemas y también posibles soluciones a estos, de parte de los encargados del Ejecutivo. Esta fue la transmisión que se desarrolla aquí en la provincia de Yadahuanca, Región Pasco. Cecilia, muchas gracias por la información, no sé si me escuchas por ahí, bueno hemos podido realmente escuchar al congresista Clayton Galván mostrar, expresar un poco también la problemática que existe no solamente en Yadahuanca, sino por ejemplo en Chango, ¿no? Este Cerro de Chango, ¿no? Y corre el peligro de estos deslizamientos como hemos podido escuchar también. Y el tema de lo que tú bien decías, ¿no? El presupuesto que tiene muchas veces un gobierno regional y que no es gastado, ¿no? De la mejor manera, ¿no? Esa es una problemática porque Cerro de Pasco podría desarrollar de otra manera también, de mejor forma, ¿no? Efectivamente, Mario, y justo este centro poblado de Chango tiene problemas de estudio que realizaron hace muchos años, pero no han encontrado una solución. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que tal vez pueda ocurrir grandes pérdidas debido al deslizamiento y pueda llevarse a varios pueblos. La verdad es muy preocupante, pero ya a través de esta audiencia es importante porque de cierta forma ya las autoridades han dicho que van a tomar acciones para poder dar solución a este gran problema. Así es, es correcto, y Cecilia, Cerro de Pasco con un gran potencial porque la gente piensa que Cerro de Pasco solamente es Pasco con nieve, ¿no? Con granizo, muchas veces con montañas altas, ¿no? Con mucha altura, pero también en la parte de la ceja de selva, ¿no? Estamos hablando de Oxapampa, de Chanchamayo, ¿no? Son las ricas, ¿no? Mira, en Llanahuanca, te comento que la provincia de Llanahuanca, el paisaje es bellísimo, está rodeado de restos arqueológicos, tanto preincaicos e incaicos, y también está rodeado de manantiales, de ríos, pero lamentablemente no cuenta con agua potable, o sea, situaciones que realmente, puede decir, como un lugar que puede contar con los recursos, pero lamentablemente no le dan la atención como debería ser, ¿no? Porque Llanahuanca podría ser un punto donde los turistas podrían venir, incitar, tienen aguas termales, tienen paisajes maravillosos, pero sin embargo, por el tema de carretera, por el tema de que no tiene su saneamiento físico legal, por el tema de contaminación, este lugar, esa parte de la zona de nuestro país, está olvidado. Pero también tiene su lado positivo la región pasco, tiene su maravilla, sus paisajes, que es Oxapampa, y que el 70% es selva de la parte de la región de Pasco. Así es, y tú bien conoces Cecilia, ¿no? Ahora, también la pregunta nosotros queríamos hacerte era, es una pregunta particular también, ¿no? Pero por ejemplo, para llegar a Llanahuanca es difícil, o sea, tú hablabas de las vías, por ejemplo, la conectividad, es difícil llegar desde Cerro de Pasco hasta Llanahuanca, debe ser complicado, ¿no? También para toda la población que hoy no se han ocupado. Mira Mario, es demasiado difícil, ¿por qué? Porque hace 15 años, ya había un presupuesto de 105 millones de soles, y nosotros en el transcurso de Pasco a Llanahuanca, las carreteras no están asfaltadas, solamente hay una parte que está asfaltada, no tiene la señalización adecuada, y el recorrido de venir hasta aquí, hasta Llanahuanca, es muy peligroso porque hay abismos. Entonces, hay un mal manejo, tal vez, digamos, del presupuesto, una, que tal vez las autoridades podrían trabajar en esto, pero esperemos que el actual gobernador, que lamentablemente tampoco vino, solo vino el vicegobernador, esperemos que pueda dar solución a este gran problema que son las vías de comunicación. La verdad que nosotros ahora vamos a, culminando nuestras actividades, vamos a partir de aquí a Huánuco, pero también debido a las intensas lluvias han caído huaicos y recién hace dos días se ha abierto el acceso y esperemos no tener problemas en el transcurso de nuestro viaje hacia Huánuco. Y Cecilia, también un punto importante, ya para finalizar, no te queremos quitar más tiempo, sabemos que yo sé que toda la comitiva, ¿no?, de Congreso de Televisión está apurada también, pero hay un informe muy bueno, muy bonito, especial, que se hizo sobre Cerro de Pasco, porque estamos ya camino al Bicentenario en el 2021, y es un pueblo importante del país, ¿no?, del Perú, de la historia del Perú. Por favor, queríamos nosotros que también invites, ¿no?, a la gente que nos ven. Bueno, gracias Mario. Yo en realidad quiero aprovechar porque el trabajo que también venimos impulsando es en el tema cultural. Pasco tiene muchos acontecimientos históricos, y uno de ellos es la Batalla de Pasco. La Batalla de Pasco fue la primera batalla que se ganó, se ganó aquí en la sierra, y fue el 6 de diciembre de 1820, y que fue un paso de inicio para el 28 de julio de 1821, para llegar a la independencia del Perú. Esa trascendencia no debe dejar de lado para los próximos actos que se desarrollará para el Bicentenario en conmemoración de nuestra independencia del Perú. Y creo que las autoridades deberían tomar conciencia de tomar un curso que el tema cultural, el tema histórico de aquellos de nuestros hermanos antepasados que lograron por lograr la independencia de nuestro país, y creo que lo que surge es encaminar no solamente en el tema, en el tema, en otros temas, sino también en el tema cultural. Muchísimas gracias, Cecilia, por esa información completa que nos has brindado. Muchas gracias al equipo también que ha viajado contigo hasta Cerro de Pasco, a nuestro compañero José Sandoval, ¿no? Quien con mucho esfuerzo pues han podido llegar hasta Yanahuanca, una localidad bastante lejana, pero importante dentro de nuestro Perú y también dentro del Cerro de Pasco. Muchas gracias a nuestra compañera Cecilia Malpartida y buen viaje de retorno. Gracias, gracias Mario y a ti agradecerle a mi camarógrafo José Sandoval por acompañar en este trabajo importante que nosotros venimos realizando, que somos parte del canal del Congreso y acompañando a los congresistas en estos lugares a veces un poco complicado, pero lo importante es lograr ese objetivo de llevar la información y el trabajo que viene realizando el Congreso de la República y en este caso de la Comisión de Descentralización que preside el congresista Carlos Domínguez. Gracias. Muy buenas tardes, Cecilia Malpartida entonces nos informaba en vivo y en directo desde Cerro de Pasco. Muchas gracias entonces también por llevarnos a todos nosotros esta transmisión importante de la primera sesión descentralizada de la Comisión, ¿no? Oiga la redundancia de descentralización allá en Cerro de Pasco, a la cabeza del congresista Carlos Domínguez, hemos podido escuchar al congresista Clayton Galván y también a diferentes autoridades que tienen que ver con el tema de la demarcación territorial y también descentralización. Importante resaltar que acá en Lima se van a reunir alcaldes distritales del Cerro de Pasco para tratar los diferentes problemas, los diferentes temas. Vamos nosotros a las 2 y 55 de la tarde, vamos a hacer una pausa y también recordarles que Camino al Bicentenario que es en el 2021 sin duda de nuestro país importante en lo que jugaron localidades como Junín, estamos hablando de Pasco, ¿no? La batalla de Pasco que escuchamos y también Ayacucho. Vamos a una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!